Radio Federal punto com punto ar Muy buenos días, bienvenidos a este reporte federal del día viernes, se termina la semana, hoy viernes 25 de septiembre, día mundial del farmacéutico y también día mundial de la ataxia. ¿Qué significa ataxia? Bueno, se lo cuento al final de esta emisión. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel Robledo, ¿cómo anda? Muy buenos días, Marcelo Herrera, gusto saludarte a vos y a todos los que nos acompañan habitualmente en el reporte federal. En este momento la temperatura de 19 grados, me asomo por la ventana, el cielo está totalmente nublado y para hoy se esperan lluvias. Quédense hasta el final porque vamos a darle el extendido para ver cómo está el fin de semana. Comenzamos con la lectura de las principales portadas de los matutinos de nuestro país Y debemos comenzar por el diario regional de Pilar que tiene en la parte superior como título, así han decidido los editorialistas del diario regional de Pilar Ubicar a Toco el Cielo con las Manos a Dayana Ocampo, el mundial de media maratón en Polonia que se viene Entrega más de 1986 netbooks para alumnos secundarios, llegarán a 23 escuelas, el ministro de educación Nicolás Trota repartió las primeras junto con a Chaval Se comprometieron a trabajar por la universidad de Pilar La foto que ilustra el momento, otra noticia, la UBA estuvo a punto de irse por deuda millonaria de Ducoté La gestión anterior no pagó los sueldos durante 3 años, la universidad reclama más de 10 millones de pesos Foto acompaña esta noticia, mató y se escapó de la cárcel y terminó abatido El año pasado Fernando Maraboto, 24 años, asesinó al comerciante Carlos Morincha El lunes se fugó de una comisaría de José C. Paz, horas después cayó muerto tras tirotearse con la policía en Chacarita Son los títulos del diario regional de Pilar de hoy, viernes 25 de septiembre Muy bien, pasamos al periódico Crónica En la parte superior dice alquileres y UBA en el freezer El congelamiento vencía a fin de mes El gobierno anunció la extensión del decreto que prohíbe aumentarle a los inquilinos y evita su desalojo También se mantienen sin cambio las cuotas de los créditos hipotecarios Foto del Toto Salvio como foto principal de la portada de Crónica Siempre te salvio, dice Crónica Boca a paso firme en un partido deslucido El CNI se consiguió en Medellín un importante triunfo Que lo afianza como único puntero de su grupo Con tres unidades de ventaja El Toto volvió a convertir y a erigirse en figura de un equipo Que el próximo martes puede sellar su pase a octavos de la Libertadores En la parte inferior Escándalo Porno Zoom en el Congreso El diputado del Frente de Todos, Julián Ameri Protagonizó un acto sexual en pena sesión Que recibió el repudio de todo el arco político Le dio un beso en la teta No pasó nada Justificó tras haber sido suspendido En el margen derecho, espionaje ilegal Arribas a indagatoria El eje federal AFI deberá dar explicaciones Por el seguimiento a Cristina Kirchner Y a las marchas por Santiago Maldonado Entre otros hechos Otra noticia Pánico por el loco del machete En San Telmo Los ocupantes de un hotel denuncian Que el encargado los persigue Y les pega hasta a los chicos No nos dejan ingresar al baño Advirtieron Rezan para que la lluvia apague los incendios En Córdoba El fuego sigue descontrolado En las sierras Y los bomberos no dan abasto Hoy podría llegar el alivio Ojalá Hay anuncios de tormenta Para la zona centro del país Escaloni bajó el tono Pero en la pelea con Di María Después de las bombas Que el fideo Di María hizo Por quedar afuera de la convocatoria El DETA afirmó Que no le cerramos la puerta A la selección Este Las elecciones de todos ¿No? Bueno Estos fueron los titulares En la portada del diario Crónica Y Clarín tiene Libertadores En Boca no para Volvió a ganar de visitantes Cada vez 1-0 A Independiente Medellín Y queda muy cerca De clasificar a octavos Se lo vi en la foto Salvio Autor del gol Después de convertir Con el festejo Otra noticia En secreto ABBA prepara el festejo Por sus 50 años El cuarteto sueco Trabaja en un show Con hologramas Debajo Economía y Frente Externo Alivio en los mercados Por el comienzo De la negociación Con el fondo Pelle vs. Roberta El lunes Se vendería de nuevo Dólar ahorro El criterio de impulsar Impulsa El titular del central Frente A la jefa Cate de ANSES Una noticia al margen La pelea política Otro paso de Cristina En el Senado Para quitarle más plata A la ciudad Otra noticia Debajo Juan Pablo Schiavi Schiavi Confirmó La corte La condena A funcionario K Por la tragedia De 11 Sesión virtual Esto de lo que se habló Durante toda la tarde Noche de ayer Con foto incluida Intimidad real Ameri besa Los pechos de su pareja El día en que el sexo Llegó a diputados En plena sesión virtual Un legislador K Por salta Le besó los pechos A su pareja Y la nota del editor Fernando González Los iluminatis De Cristina Que vigilan Alberto Los títulos De Clarín de hoy Muy bien Pasamos rápidamente Por algunas portadas más El cronista comercial Dice Subsidio Se gastarán 217 mil millones Más de lo previsto Para congelar Tarifas de luz Y gas Las erogaciones Para servicios Se intensificaron En el último mes Y medio El diario La Nación Tragedia de once La corte confirmó La condena de Esquiabi Y de 17 empresarios El tribunal también Dejó firme La sentencia Contra el maquinista Del tren Que chocó Y provocó la muerte De 52 pasajeros Periódico Los Andes Este Periódico Los Andes De la provincia De Mendoza Casi dos meses Sin lluvias Preocupan La sequía Por la sequía Están preocupados Por la sequía En Mendoza También Otra de las provincias Que necesita lluvia Por último El diario deportivo En la parte superior Julián Aldo Es un nueve de corazón Él le regaló Su primer DT De infantil En su pueblo Una camioneta Para su laburo Y el Toto Salvio Que se adueña De la portada También Una vez más El Boca Del Toto 1-0 En Medellín Otra vez Lo definió El Toto Salvio Ahora en el final Ante el DIN Ganó los 6 puntos De visitantes Sin goles En contra Y está a un pasito De la clasificación Octavos El Toto Salvio Fundamental Nuevamente En el equipo De Boca Estos fueron Los titulares Para el día De hoy Viernes 25 de 9 Bueno Se viene el fin de semana Y cuando se viene el fin de semana Es momento De bañarse Como lo hace este mapache Para prepararse Para Para dar la vuelta al perro Si se quiere En este caso La vuelta al mapache Lo están bañando Hay los veterinarios Que lo atienden Y lo cuidan También Le gustan los masajes Se le va haciendo Para traerle un poco De tranquilidad La temperatura En este momento 19 grados Está bueno Para bañarse Y quedarse adentro Porque la máxima Va a ser de 21 Pero se vienen Y se esperan lluvias Y tormentas Para la tarde Noche de hoy Y para mañana Que vamos a tener Una mínima de 13 Máxima de 23 grados El domingo Mejora un poco Se va a vislumbrar Un poco el sol La mínima 7 Máxima 18 Pero en la mayoría Del día Estará nublado Fiste semana Para quedarse adentro En plena cuarentena No hay otra Si señor Bueno Hoy Este 25 de septiembre Se celebra el día Mundial del farmacéutico Fecha establecida Desde el 2009 En conmemoración De la creación De la federación Internacional Farmacéutica En el congreso Que hubo en Estambul Ese año En el 2009 Durante el 2001 Este Pacientes y familiares Y asociaciones De todo el mundo Establecieron también Que el 25 de septiembre Se conmemore O se celebre El día internacional De la ataxia Con el objetivo De informar Y concientizar A la población Sobre esta enfermedad ¿Qué es la ataxia? Bueno Es un trastorno Que se caracteriza Se caracteriza Perdón Por la disminución De la capacidad De las personas De coordinar Los movimientos Se manifiestan Se manifiestan Mediante un temblor En diversos lugares Del cuerpo Mientras se realizan Movimientos Voluntarios Esto hace que el afectado Tenga problemas De mantener el equilibrio Un día como hoy De 1929 Nacía Pepe Soriano Actor director argentino Y en el 42 Nacía Ringo Bonavena Oscar Ringo Bonavena Boxeador argentino Que tuvo La posibilidad De Pelear con Mohamed Ali En el Madison Square Garden Tiene un Registro de 58 peleas ganadas 9 perdidas Y un empate Ringo Bonavena Fue asesinado En el 76 Por último Le cuento Un día como hoy Nacía Jacinto Piedra En el año 1955 En Santiago del Estero En Tala Pozo Este Este Efemérides Y algunos más Lo pueden encontrar En nuestras Páginas En Facebook ¿Sí? Busca Radio Federal En Facebook Y ahí estamos nosotros Si le parece Podemos repasar La agenda Del fin de semana Mañana Sábado 26 A partir de las 20 horas Estaremos Acompañando Este Esta edición Si se quiere De profesores en concierto Soledad Cabrera Juan Pimollano Y yo estaré ahí Acompañando la conducción Y Muy bien Pintando En un homenaje Al Cuchileguizamón 20 años De su muerte Se cumplen Precisamente El día Domingo Y ahí estaremos Haciendo un homenaje Con alguna de sus Canciones Tan particulares Y Toda su poesía Perfecto Saludamos hoy A Mi hermano Martín Que cumple años Y Bueno Nos despedimos Hasta el lunes que viene Escuchando El cuarteto Del Porno diputado No No me equivoqué El tema No era ese Lo hubiéramos pasado Este No me dio miedo Tenemos acá Un tema Un tema Que nos alcanza El amigo Jorge Leguizamón Se llama Pero hoy Tengo un amigo Si La voz De Ya le digo Daniel Cantos Jonathan Cruz En guitarrón Pablo Jofre Primera guitarra Y Rodrigo Rivero En segunda guitarra Una tonada De Jorge Cortés Que Es Maravillosa Con esto Los despedimos Hasta el lunes Hasta el lunes Marce Gran abrazo a todos Lindo fin de semana Chau Hace ya mucho tiempo Que yo quería verte Y poder explicarte Todo lo que yo siento Hace ya mucho tiempo Que quería contarte De esta amistad sincera Que vos me regalaste Por eso amigo mío Te digo el mito nada Que estaba confundido Que yo me equivocaba Por eso es que mis ojos Te miran diferente Y te digo de frente Vos sos muy buen amigo Nada tengo en la vida Ya todo lo he perdido No tengo oro ni plata Pero hoy tengo un amigo Nada tengo en la vida Ya todo lo he perdido No tengo oro ni plata Pero hoy tengo un amigo Que el tiempo ni la muerte Te rompan nuestras cadenas Que fueron fabricadas Con amistad sincera Por eso amigo mío Te llevaré en mi mente Igual como los niños Recuerdan sus juguetes Mi amigo tonadero Abrancanto se llama El que sembró sendero Detrás de una guitarra Es el hombre Es el hombre trovero De tantas madrugadas Quisiera yo abrazarlo Lo mismo a mi gitana Nada tengo en la vida Ya todo lo he perdido No tengo oro ni plata Pero hoy tengo un amigo Nada tengo en la vida Ya todo lo he perdido No tengo oro ni plata Pero hoy tengo un amigo Pero hoy tengo un amigo Por favor Era la labor De la Goku Ya todo lo he perdido